¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! pide malo, pide penal Nacional de Lémex a San Juan Chana Lémex ay que duda me quedaron se termina quedando le digo una cosa la tira la del pie va la marca va como puntero enganchó, se entró acá la debió afuera señoras y señores ya vivimos disfrutados y no está un tijano y no está un tijano torrina le gustó se empezó a ir al aire le adelantó le adelantó mete taco para Perdonos ¿ina visitación para Torrina? corta así상을 afuera ustedro rotón Torrina Alfredo Nacional a ir Moné, un golazo. De momento, como que se va a dar el momento, una buena acontrolación de los medios que lo dejaron de largo, y da la cancha, colocó pelotas por Marta Ferro. Pero el Moné es el más encendido de la figura del Nacional, que jugó al medio con Alberto Leclerc, intentó para mí controlar, para él destaco, y le salió un fuerte paso por la Moné, que como dice Beira, Gingares me convirtió, llegó de momento, le rompió el arco a Pajalas con el nuevo blando, gana el Nacional, 5 y medio del complemento. Ayrton Moreno dice que hace un segundo. ¡No! Ponejo en el marco. Esa es la medida que el mercado, la zona de la monta... ¡En la 40, Boric, ¡vamos arriba! ¡Vamos por el mes! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos atrás! ¡No está concentrado! ¡Li de atrás! ¡Mira atrás! ¡Vamos a Bacalas con la media! ¡Vente! ¡Va a Bacalas con el área, la pistola! la saco soy una y si te voy a tirar para acá la corner para acá la corner para acá la corner y la toma de la punta del cabezazo y azul de canales el cabezazo afuera de canales con el cabezazo afuera de canales con la fuerza de la pelea del patrio con el sábado la menor del 4 mil va a levantar el niño va a casanova al centro lindo se puede ver a cerrado el cabezazo de urso ¡Bien! ¡Bien! ¡Ruines! fue de un pico en pilo el cabezazo afuera prolítales men volume machado machado controla tiene de frente landed va a darle al 1080p adelante drying y otra vez centrifúeciente y si te quede Netenguera y no se puede buscar esa El arquero Alexis se va a terminar, levantó el arquero, va a pintar Palacio, final del mar. El final de la verdadera final de la venta. Aquí el que es con Kwikaraja, venga a mirar lo que vamos a pintar con la segunda jugada. Venga a mirar a ver, cinco más corrupción. Vete a entender, salga a los jugadores de sujeción. A alguien está bien. ¡Gracias!